La Universidad Pedagógica Pública y Gratuita ofrece la Licenciatura en Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria. Esta carrera concibe a los docentes como trabajadores intelectuales capaces de producir conocimiento al analizar críticamente los asuntos que enseñan y al reflexionar sobre las prácticas que efectivamente se desplegan en el aula. Interpretando a la escuela y las prácticas que allí se desarrollan como una construcción cultural que puede ser problematizada y cuya transformación es el resultado de procesos colectivos complejos en los que confluyen necesidades sociales, políticas públicas, desarrollos tecnológicos y productivos, signos de época, así como de múltiples condicionamientos institucionales. Al finalizar, el egresado podrá fundamentar la matemática implicada en los grandes núcleos conceptuales que son objeto de enseñanza en la escuela primaria. Identificar diferentes sentidos de los conceptos matemáticos en función de las relaciones implicadas en distintos tipos de problemas y analizar críticamente prácticas de enseñanza de la matemática, poniendo en relación las opciones didácticas que se hacen con los sentidos posibles elaborados por los alumnos. A su vez, los estudiantes de la licenciatura podrán interpretar problemas de enseñanza de la matemática surgidos de su práctica y elaborar estrategias didácticas para abordarlos. Universidad Pedagógica Oferta Académica 2015 Informes e inscripción Ingreso Arroba BA.UNIPE.EDU.AR UNIPE, Comunidad de Aprendizaje Segunda Gracias.